¡Ay, boluda! ¿Qué tipo? Quedate ahí hasta el momento. El momento va a llegar. Es tuyo, Karol, te lo felicito. Ahí ganó. ¿Ahí donde están ellas dos? Ahí tenés que atacar. No puedo meterme en un jajón. No, no, no. No, no, no. No, pero es bueno ir a la foto. No, porque... No, no, ya... No, ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Quedate aquí, me voy a hacer algo así. Quedate aquí.